¡Apagacho! ¡Apagacho! ¡Oye, no! ¡No, ven, ven! ¡Llama a la ambulancia! ¡No, ya, llama a la ambulancia! ¡Cógele, cógele, cógele, cógele! ¡Cógele, cógele! ¡Cógele, le dé un piedrazo! ¡Cógele, le dé un piedrazo! ¡Cógele, le dé un piedrazo! ¡Cógele! 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 él le metió un pedazo al señor y yo se le tengo grabado se le dio un pedazo al señor de tiranacola no así señora no así ¿dónde está? ¿médico? ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿médico? ¿médico? ¿dónde está el guambito? ¿médico? 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 ¿médico?